El judo catulueño Cristian Barbo Morán participará en el campeonato más importante de esta disciplina que se va a realizar en noviembre del 2019. La competencia será reñida por la talla de los luchadores que harán presencia en el torneo. La competencia es demasiado exigente ya que los deportistas que están ahí ya tienen recorrido internacional y son personas que tienen mucho talento y a pesar de eso estamos trabajando duros para dar lo mejor de nosotros. El judo catulueño sabe que el nacional de mayores será una oportunidad para su carrera deportiva. Es una oportunidad muy grande ya que nos venimos preparando y esperamos dar todo lo mejor. Hemos tenido muy buen apoyo de parte de Indervalle y esperamos dar lo mejor. El joven deportista Cristian Barbo Morán está seguro del plan de desarrollo que lleva con su profesor en cada entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al campeonato nacional de mayores. Cresceres. Cresceres.